Cincuentes armados asaltaron un local de electrodomésticos en Machal, en la provincia de Loro. Los ladrones utilizaron mascarillas médicas para robar las pertenencias de los clientes. Sin embargo, fueron capturados por la policía, que esta vez llegó a tiempo. Dinero en efectivo y celulares, tanto nuevos como de las víctimas, era la mercancía que intentaron llevarse cinco hombres, que ingresaron armados a un local de electrodomésticos en la ciudad de Machala. Según la información preliminar, el personal del almacén ya estaba por cerrar, cuando varios sujetos ingresaron al local con sus rostros cubiertos con mascarillas médicas. A punta de empujones y amenazas, rompieron los vidrios de las vitrinas para sacar los celulares. Pero también se llevaron las pertenencias de los clientes, que aún estaban en el local. Cuando salían con la mercadería, llegó la policía, la policía que habría sido alertada por un botón de pánico. Lo que sí podemos determinar es que hay bolsos, hay mochilas y maletas con varios teléfonos celulares. Y de igual manera, están dos armas de fuego que han sido incautadas. Los sospechosos se dieron a la fuga, trepando los techos de locales aledaños. Los uniformados iniciaron un operativo donde pudieron aprender a dos de los delincuentes, mientras que otro fue alcanzado en la puerta del almacén.